Padre, no mande en su casa lo que mande es tu mamá. Padre, no mande en su casa lo que mande es tu mamá. Le compran con monedas falsas para poderla llevar. Le compran con monedas falsas para poderla llevar. Morocha, vente pa' acá. Morocha, vente pa' acá. Mucachi, te llamas tu mamá. Mucachi, te llamas tu mamá. Te llamas tu mamá. Mucachi, te llamas tu mamá. Mija, no pierdes este tiro que la plata te llegó. Mija, no pierdes este tiro que la plata te llegó. Él no tiene mujer que te sirve de marisa. Él no tiene mujer que te sirve de marisa. Morocha, vente pa' acá. Mujachi, te llamas tu mamá. Mujachi, te llamas tu mamá. Mija, no pierdes este tiro que la plata te llamas. Casi en tu mamá. Ramírez a la salsa. La salsa bilelich te llamas tu mamá. Mija, no pierdes este tiro que la plata te llamas tu mamá. Lazo de mails tu mamá. Mija, no pierdes tu mamá. Mija, no pierdes. Mija, na pierdes ta la Karen ganas tu mamá. Mija, no pierdes tu mamá. Mija, no pierdes esa roja. Mija, no pierdes esta roja. Mija, vente pa' acá. Gracias por ver el video. 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 Gracias.